Desde la Secretaría de Innovación Pública en el marco de la Jefatura de Gabinete hoy estamos firmando un nuevo convenio con cuatro municipios. Son los municipios de Maipú, de Berizo, de Esperanza y de Concordia. Esta firma de convenio implica la institucionalización de un trabajo que se viene haciendo con todos los equipos de innovación y los equipos de trabajo de las Intendencias en pos de acercar soluciones digitales, en colaborar a la digitalización de trámites, acercar la ciudadanía a cada una de estas Intendencias de las cuales venimos hablando, apoyar obviamente también un desarrollo sostenible del Estado reduciendo el consumo de papel, pero fundamentalmente llevando transparencia, digitalización y proveyendo desde el Estado Nacional recursos a cada uno de los municipios. Llevamos la verdad que un proceso de digitalización mucho más acelerado que durante los cuatro años que precedieron la gestión actual. Llevamos ya más de 100 municipios digitalizados y esperamos poder incrementarlos todos los meses en lo que restre de la gestión. Esto se hace con un aporte importante en términos presupuestarios con el compromiso del Jefe de Gabinete y el Presidente de la Nación de seguir girando recursos a los municipios y a las provincias, con lo cual esto es algo que no se detiene, sino que contrario a esto se incrementa todo el tiempo. Para nosotros que venimos del interior es muy importante porque esto pone desmanifiesto como el Gobierno Nacional está invirtiendo en tecnología. Ustedes saben que la pandemia generó esto, un crecimiento de la digitalización de nuestra comunidad y nosotros como municipio, que podamos adaptar el municipio a las nuevas demandas de los vecinos, incorporando la posibilidad del expediente digital. Yo como Intendente de Maipú del interior del país le doy gracias a nuestro Presidente y a nuestro Jefe de Gabinete porque sinceramente primero nos hacen parte actores protagonistas, los intendentes, de lo que significa la reconstrucción del país. Pero aparte porque nos ayudan a tener estados más eficientes y transparentes. Así que obviamente nosotros los recibimos con los brazos abiertos porque vemos que es un Gobierno Nacional que se preocupa por el interior del país, que eso durante mucho tiempo no pasó. Nosotros hace varios años que estamos detrás de esta modernización y desde que está este programa hemos decidido tomarlo porque la verdad que trae muchos beneficios, no solamente en la modernización y agilización de todos los trámites, sino también en control y fundamentalmente utilizar menos papel, estar más amigable con el medio ambiente. Es decir, hay una serie de condiciones laterales que trae el programa. Así que enseguida nos hemos adherido, hemos tenido las capacitaciones y ya estamos en el tercer tramo. El reconocimiento de lo que vino prometiendo Alberto Fernández, que es un país federal y que realmente está abierta para toda la Argentina. Así que agradecerle a ellos, agradecerle al Jefe de Gabinete también por posibilitar esta firma del convenio donde vamos a agilizar todos los trámites de expedientes y despapelizar un poco el municipio de Concordia. Así que bienvenido para todos nosotros esto a la etapa o a la era de la modernización.